La verdad que nos superó, arrancamos el año pasado, evidentemente el congreso del año pasado les gustó mucho porque ni bien abrimos la inscripción, rápidamente tuvimos un cúmulo de gente muy muy grande y lamentablemente tuvo que quedar gente afuera porque superó ampliamente las expectativas, la verdad nosotros lo sufrimos, porque realmente nos hubiera gustado tener el espacio para todo el mundo, pero bueno, está bueno para pensar el año que viene en hacer algo un poco más grande porque realmente está generando muy buena repercusión y estamos viendo que el productor joven, estas nuevas generaciones, tienen un compromiso tal vez diferente a lo que uno viene conociendo de otras generaciones, se compromete de forma diferente y bueno, nos acompaña, la verdad que para nosotros es una satisfacción enorme ver este nivel de gente, esta cantidad de gente y que nos acompaña no solamente en este tipo de congresos, sino después nos acompaña durante todo el año porque seguimos haciendo nosotros jornadas, capacitaciones, encuentros y que también nos siguen acompañando durante el año, así que muy muy contentos. Gonzalo, se planteó en este primer panel de este congreso, bueno, los desafíos que se vienen en el país, que se viene pensando en el futuro y los jóvenes en eso pueden aportar muchísimo y sobre todo también incorporándose dentro de una cooperativa tan importante como AFA. La realidad es que hay muchos de los jóvenes que están acá que ya son presentes, digamos, algunos son futuros, más jóvenes, pero hay muchos que son presentes, la franja es entre 20 y 45 años, muchos productores que ya están trabajando en forma independiente, que han emprendido su propia actividad, algunos que lo están haciendo junto a sus padres, pero que también eso es muy valorable y que dentro de pocos años seguramente serán asociados a la cooperativa. Lo que a veces lamentamos es que les toque un país en la situación que está, pero bueno, el año pasado cuando me tocó disertar hice mucho hincapié en el valor que tenía el emprendedor, o sea que es una tarea muy difícil, hoy y mucho más en la Argentina, ser emprendedor, pero se hace mucho más fácil cuando uno está acompañado, lo hace cuando va a emprender algo nuevo y lo hace acompañado de gente que te quiere ayudar como una cooperativa, que tiene la expertise, que tiene el conocimiento, que tiene la gente para acompañarte, bueno, eso hace mucho más llevadero todo el camino de emprender y que las probabilidades de éxito sean mayores. Así que por eso es también que nosotros nos abrimos un poco a todo este grupo de productores para que tengan en cuenta la cooperativa, que la cooperativa está para eso, para ayudarlos, para acompañarlos y para tratar de que sean exitosos en sus emprendimientos. Gracias. 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 Gracias.